Vamos bailando, vamos cantando Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo canchis canchis, bailo la danza canchis canchis Contigo gordo canchis canchis, bailo la danza canchis canchis Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere Conmigo quiere canchis canchis, bailar la danza canchis canchis Conmigo quiere canchis canchis, bailar la danza canchis canchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches canches, canches, bailan la danza canches, canches Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando canches, canches, bailan la danza canches, canches De vez en cuando canches, canches, bailan la danza canches, canches Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe canches, canches, bailar la danza canches, canches Pero ya sabe canches, canches, bailar la danza canches, canches La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche canches, canches, bailando danza canches, canches De día y noche canches, canches, bailando danza canches, canches Y ahora vamos todos a bailar con los nábitos Oye chica, ven, vamos a practicar el canches, canches Yo te enseño, verás que sabroso es Yo te enseño, verás que sabroso es